A lo foque, Santiago Matías, el que pega y despega, el hombre que además tiene ahí la palabra, ¿por qué tiene que poner esa foto de ese hombre ahí? Ahora a lo foque, a lo foque hará un sin censura Bad Bunny. Muchos quieren saber si le preguntará sobre la división de DJ Luyán. Se dividió Bad Bunny de DJ Luyán, que era el manejador, me parece. El presentador y promotor de la música urbana, Santiago Matías, sorprendió en la madrugada de este jueves, 5 de marzo, al publicar una foto con el exponente urbano, Boricua Bad Bunny, lo que hace entremecer que habría una entrevista muy pronto. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios de Instagram comenzaron a cuestionar a Matías. ¿Quién se encuentra en México sobre si le preguntaría acerca de la separación del Conejo Malo con DJ Luyán? Se recuerda que Bad Bunny empezó su carrera en la música de la mano de Heart This Music. Está bien el inglés. Está ahí más o menos. Una disquera independiente que está bajo el mando de Mambo Kings y DJ Luyán. Sin embargo, y según el mismo puertorriqueño, explicó la relación entre las empresas y él culminó debido a que no le dejaban sacar un álbum. Hay que recordar que recientemente el artista lanzó un álbum en febrero pasado. Señores, Bad Bunny, yo pienso que ya él tiene un recorrido muy fuerte para estar debajo de una disquera. Pienso yo. Mira, sacó ese álbum y todas las canciones están sonando. Todas las canciones están sonando de Bad Bunny. Pero siempre a lo fondo que Santiago Matías quiere como lucirse. Como que... ¿Pero tú sabes en esto que esa pregunta va? Eso es lo primero, ese bombazo. ¿Tú sabes que ese bombazo va? ¿Por qué tú crees que él le va a hacer sin censura? Lo primero que le voy a preguntar. Sí, porque todos los usuarios, los que siguen a los foques, quieren saber por qué la separación. Pero él adelantó un poco. Bad Bunny, que no lo dejaban sacar un álbum y era un artista internacional mundialmente porque los chinos están cantando la canción de Bad Bunny. Porque el tipo se viste adelantado al tiempo. ¿Me entiendes? Bad Bunny es un artista que le está yendo adelante al tiempo, con música, con letra, con vestimenta. Siempre anda a su manera y eso a la gente le ha gustado. Ahora, en el álbum que él lanzó, todas las canciones están bien para mí. Un álbum sin desperdicio. Bad Bunny está sonando en todas las emisoras también censuradas, pero suenan. Es decir, que eso es lo que anda buscando Santiago Matías. Como él está caliente ahora mismo, que metió los dos pies en un zapato con la marcha y la cosa y la protesta. Se fue de boca. Se fue ahora a coger ese rating con Bad Bunny. Señores, pero ¿qué? No, déjame contestarle al peledeísta que tenemos aquí. Quien la protesta. No, no, no fue usted porque usted es un peledeísta oculto. Estamos hablando de este que está degradado. No, el pigmenter está oculto. A usted, mira, la protesta no ha culminado. Se está buscando otro formato ahora. ¿Usted entiende? Porque la gente se cansa. No podemos saturar al público con todos los días la plaza de la bandera porque ya los conchitos estaban siendo ricos. No, no pudo hacer nada contra la protesta del coronavirus. Le metí en coronavirus y que hay que ir tapado. Nada de eso. La gente, aquí el letra viejo con limón está curando todo. Señores. Evaporú, mi amor, también. Evaporú. Sí, Evaporú. ¿Usa Evaporú? Le contesto. No, no, está bien. Bien, señores, vámonos a una pausa y luego retornamos con un artista de aquí. Pero ahora está internacional. Voy como por 10 o 11 fotos con él. Voy a tirar 20 porque el tipo se va a pegar. Oh, está pegado. Pero regresamos con una entrevista a nuestro hermano y amigo, Joan Jo. Cuando regresemos ahora de la pausa. 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 Pausa.